Bienvenido a Santiago Center, un centro urbano de uso mixto compuesto por comercio, entretenimiento, gastronomía y hotel en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Comencemos por el moderno y acogedor Hotel Santiago, con su alianza operacional con Hilton Hotels and Resorts. Te sentirás bienvenido al llegar y al percibir los detalles de Santiago y sus tradiciones en el diseño y decoración. El área del lobby será un espacio integrado donde podrás compartir como si fuera tu propia casa. El restaurant será con menú de un reconocido chef dominicano. Y el lobby bar ofrecerá los rones de los productores dominicanos más importantes del mundo. El Hotel Santiago cuenta con salones de varios tamaños con capacidad de hasta 300 personas. El ballroom dividible en tres salones medianos y salones pequeños de hasta 30 personas. Uno de ellos amueblado como el estudio de una casona santiaguera. También espacios comunes como el área de piscina, para que los huéspedes, luego de un día de trabajo, puedan relajarse en una de las hamacas de la colección. Una terraza climatizada con mecedoras y sillones de mimbre y el primer cigar lounge en la cadena de Hilton, que le hace honor al emprendimiento santiaguero que ha colocado al país como el principal productor de cigarros del mundo. Las habitaciones se destacan por su comodidad y su tamaño de 40 metros. Igualmente, tiene diferentes configuraciones para las crecientes necesidades de todo tipo de viajero. Todas con vista a la ciudad. También incorporaremos la novedad de Hilton. Las habitaciones 5 Feet to Fitness, que incluyen máquinas para ejercitarse en la comodidad de la propia habitación. Ahora, conozcamos Santiago Center. Subiendo al área comercial, vemos la luz natural que hace de esta experiencia un paseo para toda la familia. Las mejores tiendas locales y extranjeras nos acompañarán para ofrecer lo mejor del deporte, tecnología, belleza y algo para los más chiquitos de la casa. El entretenimiento y el arte estarán presentes y resaltarán lo mejor de Santiago. Espacios amplios y cómodos. Entrando al área de gastronomía, le pasamos a el tablado. Una grada fija para disfrutar de actividades culturales o solo ver el tiempo pasar. El área gastronómica será diferente a cualquier otra, dividida en dos niveles. El nivel de abajo tendrá los restaurantes de mantel. En el segundo nivel estarán los conceptos familiares más importantes y reconocidos, teniendo una gran terraza tipo lounge al aire libre en su fondo, con opciones para todos los gustos y miembros de la familia. Todo esto hará de Santiago Center el lugar donde orgullosamente encontrarás el corazón del Cibao.